He convertido las oscuras calles de Barcelona en mi coto de caza macabro. Soy Enriqueta Martí, nacida el 09 de enero de 1868 en San Feliu de Llobregat. En una familia humilde, comencé mi vida criminal prostituyéndome en los barrios pobres de Barcelona. A principios del siglo XX, emprendí un siniestro negocio, el tráfico de niños. En 1901, después de varios fracasos matrimoniales, comencé a secuestrar niños de las calles de Barcelona. Los explotaba para la mendicidad, la prostitución o los utilizaba para preparar remedios y pociones que vendía a las clases adineradas. Estos productos, elaborados a partir de restos humanos, supuestamente curaban la tuberculosis, la leucemia o la impotencia. Mi vida criminal estuvo marcada por varios eventos perturbadores. En 1909, durante la semana trágica de Barcelona, una serie de violentas violencias.